Me impresiona incluso que te hayas casado con todas las pompas, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿cómo alguien va a estar ahí parado enfrente de otro que no conoce diciendo sí, para siempre, todo eso? Y acá me tenés. Y pensaba también, tipo, ¿cómo? Le preguntaba a mis amigas, ¿pero cómo, en qué momento vos viste a una persona y le dijiste, sí, yo quiero estar con vos para siempre? ¿De dónde sacaste? Y cuando lo conocí, lo llamé al día siguiente a Agustina, a mi mejor amiga. Le dije, ya nunca más en la vida te voy a hacer esa pregunta, porque ya sé lo que se siente. ¿Y a él qué le gusta? ¿Qué crees que le gusta de vos? ¿De mí? Sí. No sé, ¿no dice? No sé, para mí le gusta esto también, este quilombo de que nunca sabés qué pasa, porque a mí me pasa de todo, todo el tiempo. De todo. Todo intenso. Cuando dije lo de la marca, como bueno. Y en un año y medio tenía 10 locales en 4 países, como yo soy, tipo, ¿dónde está el coso? Agarro mi flecha, el coso, largo y esto se hace.